¿Son esos dos? Sí, creo que... Este, acá, este. Bueno, tenemos... ¿No? Sí. ¿Estás? Bueno, mira, la verdad... Basta, conmigo es ridícula. Por favor, podés abrir la puerta. Yo lo cerré, nene. No me interesa, está ni un segundo encerrado contigo, así que por favor, abre la puerta. ¡Abra, por favor, abra! ¡Abra! ¿Qué haces? ¿Para qué gritas? No, ahí te va a escuchar. Bueno, no me voy a quedar de brazos cruzados. Por favor, que alguien abra. Se lo pide, por favor. Calma, ¿por qué no te sientas? Te relajas. Vete a saber hasta cuándo va a venir alguien. Abre, pueden pasar horas. No, no, nene, tengo que hacer un trabajo con Joaquín. ¡Abra, por favor, abra! No te lo siento. Cierro. Sí, sí, se me recica el cutis. No hay aire, por favor, me voy a morir. ¡Ay, qué haces, carado! ¿Qué va a dar aire? Déjame en paz, ¿sí? Qué lástima que no estás con novio para defenderte, ¿no? Yo no tengo novio. Mira, Joaquín es mi compañero de Pulga y entre nosotros no hay secretos. Es un código que hay. ¿Te digo que somos novios? Obvio. Bueno, también te habrá dicho que es top secret. Obvio. ¡Ay, hijo! ¿Qué tal, tarado? ¡Mijo! ¡Le dices que estamos, por favor! ¡Te lo pido a buscar alguien que nos abra! ¡Dijo! ¡Entendéme, te lo digo! ¡Víjate, por favor! ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Abrílo, por favor! ¡Abrílo, por favor! ¡Ay, mi hijo!